Y como estan papus, como estan joyitas, si soy yo, la octava maravilla, listo chicos, gracias a todos los que me paran apoyando en el directrolas, muchísimas gracias, vamos a mandar unos saludos, comenzamos con Lilia López, ahí esta tu saludo Lilia López Que ojo, no hay mujeres, otro para Nelson, Nelson Copari, creo que Nelson Copari es de Brasil, otro para Alex Gómez, y otro para John Cargitti Y cerramos con mi brother que me acaba de comprar una cuentita, EduGamer, gracias por la confianza brother, listo, me paran preguntando también cuando es el Black Friday, cuando, cuando chicos Pues, el Black Friday que comienza este 24 de noviembre, ojalá que no lo cambien el 24 de noviembre Y ahora el calendario, espero que venga el Calatario Porque antes vino el calendario de Hanzo Hasashi, después el calendario de Borracho Y ahora no se sabe de quien va a ser el calendario, o Calatario Pues el calendario comienza el lunes El lunes 20 de noviembre Y termina el 26 de noviembre Son 7 días Los packs ya son cantaditos Creo yo Aunque han aparecido nuevos packs Pero Ojalá que no sorprendan chicos Listo, listo, panitas Listo, fieritas Ya les dije Ya les dije Cuando comienza el Black Friday Y el calendario No se quien será este, esta vez el calendario Listo, estamos en el desafío de los Triborg De los Triborg Ahora vamos a hacer un salto Un saltito con el tiempo Para el siguiente desafío Que eso es lo que ustedes más tienen Loquillos Bueno, hago un salto con el tiempo Y regreso Y listo papus Quien llega y llega Raiden oscuro chicos Listo Ya saben que hay 3 dificultades Normal, difícil y antiguo En el normal Vamos a ver lo que pide Primero aquí está su tarjetita Para que no piensen que es fake Listo En la cuarta torre Tu equipo debe de estar formado Solo por personajes del infierno O dioses antiguos Y en la quinta torre Tu equipo Debe de constar Con Shinnok Si, con Shinnok Ya saben que está Shinnok Vengativo Shinnok Osificador Pero no está el corrupto Y no sé cuándo vendrá Loquillos Ahora en el difícil Te va a pedir Los mismos requerimientos Pero en el antiguo Te va a pedir En la primera torre Solo personajes de oro y diamante En la segunda torre Shinnok Y Kung Lao Deben de estar en tu equipo En la tercera torre Tu equipo Debe de estar formado Únicamente Por personajes De artes marciales En la cuarta torre Tu equipo Debe de estar formado Únicamente por personajes De artes marciales Y en la quinta torre Shinnok Y Kung Lao Deben de estar En tu equipo Listo papus Listo fieras Eso es todo Panitas Ahora si que quieres Comprarte una cuenta Android o IOS Vendo cuentas Android o IOS Ahora si quieres Personajes Personajes También vendo Tienen que estar En el pack De dinero real Donde ahí salen A veces los tres Scorpion Con su Brutality O Friendship O también Eh Pueden llegar Los tres Liu Ken Con su Brutality Etcétera Listo Ahora si es que Querés Querés Eh Todo el set De equipamientos De la torre Shira y Ryu Tanto Las épicas Especiales Infrecuentes De Alex Comunícate conmigo Ahora se puede También para Android Y IOS O si quieres La torre De la torre De la tierra Disculpen También Claro que la torre Shira y Ryu Tiene tres Brutality Creo que De los mejores De Liu Ken De Jade Y de Scorpion MK11 Listo Recarga de almas Simplemente Para Android Chicos Listo Los precios Se pueden comunicar Por cualquiera De mis redes sociales Que están debajo De la descripción De todititos Mis videos Se pueden comunicar Por mi Instagram Por mi tienda virtual Ya saben Que por ahí Me pueden preguntar Los precios Y se los doy Listo Recarga de almas También hay promoción En almas Todos Se pueden fijar Las cuentas Que salen Cada día Ahí Ahora Eh Si que quieren unirse A mi membresía A la membresía De todos Pues se pueden unir Por el enlace Donde Siempre están Eh También Mi Instagram Eh La tienda virtual Está en el enlace De eh La membresía Si no te vas A la página principal Y donde está El agradecimiento Para todos Los miembros Pues ahí Arribita Dice unirte Entras ahí Vas a ver Todos los semoyes Que puedes utilizar Por ser miembro En los directrolas Y también En En los comentarios De YouTube Todos esos semoyings Eh Puedes utilizarlo Listo Papus Ahora Si te unes A Silver Dragon Que cuesta Menos de la mitad De un dólar Tienes revisión De cuenta En directo Ojo Que No No Eh Es sin riesgo A que seas sos Listo Ahora También que tiene Puedes utilizar Los semoyings Puedes entrar A los tres grupos De whatsapp Donde hay un chingo De gente Hay uno Donde habla bastante Hay otro Donde hablan poquito Y hay otro Y hay otro Donde hay videos Chaqueteros Listo Listo Fioritas Ahora Si es que Eh Ustedes quieren Vinculación Para que le salga A un personaje De diamante Que es lo más rápido De hacer Lo más rápido De obtener Digo Un diamante Pues Te puedes unir Al dragón rojo Primero voy a decir Cuanto cuesta Silver dragon Silver dragon Cuesta menos De la mitad De un dólar Y El dragón rojo Donde vas a obtener Tu vinculación Ese módulo Cuesta menos También de la mitad De un dólar El otro Es menos De la mitad Listo Y que vas a obtener En el dragón rojo Pues Un personaje De diamante Lastimosamente Es aleatorio Te puede salir Raiden Te puede salir Jade O Scorpion Premium mayor Scorpion MK11 Listo Papus Ahora Si es que quieren Más Almas Pues Se pueden unir Ascenso a diamante Te va a dar Todo lo que te da El dragón rojo Y Cinco días De 40 Almas Te va a estar llegando Cada 24 horas Por objetivos Listo Ahora Si tu quieres Todas las almas Del mes Que te da La consola Que te da 40 almas Después Simplemente Te das 5 almas Te puedes unir A ascenso A dragón Te da Todo lo que tiene El dragón rojo Pero Por 29 días Más Te va a estar Llegando a tu juego Por objetivos 40 almas Que en total Es un personaje De diamante Y 1200 almas Listo Fioritas Ahora Si tu quieres Algo Más Rotísimo Algo más Pro Algo más Gucci Te puedes unir Al dragón rojo Pro Y te puedes Llevar Una cuenta De los que hago Los lip Lo que hago Directo Y encima Te vinculo Por todo Un mes Vas a tener También Todo lo que tiene Ascenso a dragón Y una cuenta secundaria Claro que Android Listo Fiorita Listo Papus Eso es todo Por mi parte Muy buenas vibras Chao